El mismo Echari había dicho que Alberto Fernández tenía una cabeza así de grande y que iba a ser él casi el nuevo hombre que cerraba la grieta en su momento. ¿Cómo se contradicen? Recordemos primero que el kirchnerismo siempre tuvo un relato y también construyeron un relato durante la gestión de Alberto Fernández. Creo que hay que plantearlo de tres maneras. Por un lado, la pésima gestión que tuvo. Segundo, el caso de corrupción, porque una cosa es gestión normal, otra cosa es gestión normal y robar. Y el tercero, una cuestión de ética y moral que acompañó del delito de violencia de género, que a todos nos dio una sensación de qué hipocresía por parte de alguien que estaba constantemente levantando una bandera que claramente no le importaba. Claro, claro, claro. ¿Consideras que este... A ver, vemos a un Alberto Fernández que claramente está cada vez más solo. ¿Cuánto va a afectar esto al peronismo en su conjunto, más allá de la figura de Alberto Fernández? Se tienen que hacer replanteos. Creo que Pablo Echari se está reconociendo como peronista y ser parte de un espacio político ya es un avance, porque antes los artistas se escondían atrás de la bandera del arte, pero al fin y al cabo están haciendo política partidaria. Acá tenemos un Pablo Echari diciendo yo soy parte de este espacio político. Y se están haciendo autocrítica, está perfecta la autocrítica. Esperemos que cambien, porque si la autocrítica es para seguir insistiendo con lo mismo, para después cometer los mismos errores, no sirve nada. Fíjate si cambia o no, Pablo Echari, porque esto también lo dijo hace horas atrás, ¿sabes? Fijimos un poco de demencia a la hora de votar, porque somos pragmáticos y sabemos quién es el adversario, sabemos quién es el que está enfrente, y sabemos cómo tenemos que organizarnos a la hora de buscar una alternativa. Pero sabíamos que no era la mejor opción, ¿no? Y bueno, a ver, nosotros que estamos metidos en el ajo, lo veíamos y no lo, obviamente lo expresamos de forma privada. Y bueno, y ahora lo estamos expresando de forma pública. Ahora, fingimos, o sea, fingen demencia, ¿no? Dos palabras que cuando se leen juntas dicen una cosa, cuando se separan, me parece que el hecho de fingir es un comportamiento. La demencia, no sé si es peor. Sí, aparte, se está haciendo una crítica directa hacia Cristina Kirchner, que fue quien eligió a Alberto Fernández de manera totalmente autoritaria y discrecional, porque fue una decisión personal de Cristina, según la historia que contaron tanto Alberto como Cristina. No sé quién cree que era la mejor opción. Estaría bueno que lo diga también, así vemos de lo que nos salvamos o no. Capaz, hay una mejor opción de parte del kirchnerismo. Capaz, Ramiro Amarra, que es uno de los principales referentes de la libertad de avance, y lo sumamos. ¿Vos qué pensás de esto? ¿Cuándo crees que pueden llegar las inversiones? Bueno, entusiasmo, expectativas. Estuve la posibilidad de estar en Catamarca hace una semana y había mucha expectativa con todo lo que puede generar este tipo de regímenes que fomentan la creación de trabajo, le podemos decir también, porque la inversión es creación de trabajo. Porque está muy bien lo que plantea Damián. Es principalmente para ciertos sectores de la economía, pero también ayuda a otros sectores, actividades secundarias que complementan tanto a la minería, al gas y al petróleo. ¿Por qué pensás que esta vez sí y con el gobierno de Macri finalmente las inversiones no llegaron? ¿Por qué esto propone un modelo distinto? Por supuesto que hay profundidad en los cambios, hay una profundidad en las reformas, y sobre todo porque hay un acompañamiento de la sociedad que no se vio en ese periodo gubernamental, un cambio cultural de que los argentinos entendimos que el camino es por el lado de las ideas de la libertad, por el lado de las ideas del capitalismo, que los capitales están muy bien a traer capitales, que eso nos beneficia a todos. Damián, ahora que la inflación está en el 4 y tal vez hacia el 3, ¿puede haber una reactivación tras el sinceramiento de la economía o la economía está retraída y esto va a ser muy difícil de que cambie? Por supuesto que tenemos que empezar a ver una recuperación, se está anotando en salarios, teniendo en consideración que hay que respetar a todos los que están pasando un mal momento en términos económicos, pero cuando uno ve los índices macroeconómicos, los últimos meses los salarios estuvieron por arriba de la inflación. Y después, por supuesto, que para que el RIGI pueda articularse de una manera correcta, vos necesitás estabilidad. Y el problema, la mayoría de estabilidad que tuvimos en la Argentina en las últimas décadas fue la inflación, entonces está muy bueno que la inflación pueda caer. Y lo político, ¿no? Como marco de todo este tema. Sí, por supuesto. Siguen despegándose de Alberto Fernández, no solamente, recién veíamos algunos artistas, pero también colegas políticos, ¿no? Que lo supieron acompañar. En este caso fue Pablo Zurro, miren lo que decía. Alberto Fernández, nosotros no podemos ser cargo de un golpeador. Que vaya en cana, y ojalá que vaya en cana. ¿Y qué hacemos con Espinosa? ¿Y qué hacemos con Espinosa, Pablo? También está denunciado, está procesado. No, no, no. Imputado. Todo aquel que tenga una causa por maltrato, por lo que fuese, que tenga la misma condena que una persona de a pie. Bueno, es raro, ¿no? Esto que plantea. Porque por un lado, dice Pablo Zurro, nos despegamos, ¿no? No nos podemos hacer cargo de un golpeador. No lo sabíamos. Está bien, ponele que no lo sabían. Pero empieza a trastabillar, ¿no? Cuando se le pregunta por Espinosa. Bueno, ahí te das cuenta la complicidad que tenían también cuando Alberto estaba en el poder. Como Espinosa es parte del poder hoy, se hace el sonso y ya no dice el nombre Espinosa. Claro, mucha complicidad. O sea, generar una respuesta sin dar nombres propios. Pero si por lo que yo tomo, dice que Espinosa también tiene que cumplir sanciones. Simplemente marcar. Daniel se sale de la vaina porque conoció a Menegildo Sala y quiere hablar de la caricatura. Mezclar el mundo simbólico con el real es un tema, pero te lo pregunto, Ramírez. La verdad que no entiendo lo que plantea Cristina. Se pone en un lugar de debilidad. La verdad que bastante, poco baja la defensa. Pensé que tenía más capacidades para poder defenderse. ¿Se sacó una caricatura? ¿En serio se rebajó a eso? Es una caricatura. ¿Qué tiene que ver? Es más, está minimizando lo que le pasó a Fabiola Llanes. Marra. Bueno, primero aclarar que de Pymes solamente era la cantidad de personas que trabajaban, que parece que eran ellos dos. Porque después la cantidad de seguros que tenían era una gran empresa de seguros. La imputado el presidente, recordemos, ¿no? En este caso también. También, el presidente, bueno, que era también parte de la sociedad. Claramente, o sea, no tenían ningún tipo de tapujo. Iban por todo. Lo que estamos acostumbrando es el kirchnerismo. No dejaron un seguro en pie. Tenían todo registrado para ver qué les faltaba. Aparte, era tan fácil que quede en evidencia que ya tenían una cierta dejadez de decir, bueno, no nos importa. Porque si simplemente por un decreto, que claramente hay que terminar con ese decreto, ¿podían hacer todo esto? Claramente. El gobierno cambió eso, ¿no? Estamos trabajando para que no pase más este tipo de circunstancias de intermediarios. El problema en la política argentina en el Estado son los intermediarios. Lo mismo vimos con el tema de los movimientos sociales. Que vos votás a alguien, pero parece que después ese que votás tiene amigos que hacen negocios o que hacen acuerdos políticos que salen beneficiados. Judicialmente, Daniel, ¿esto puede calificar como asociación ilícita en la justicia? ¿Cómo puede terminar? Y puede el fiscal que tiene el caso, después deberá decidir, Rívolo, si hace un requerimiento de instrucción que le sume estos delitos. Hay otro... Bueno, ustedes saben que Alberto Fernández ahora está enojado con María Cantero diciéndole, ¿por qué no borraste el contenido de tu celular? Que ha sido una caja de Pandora realmente increíble. Las fotos, las fotos con el ex jefe de la gendarmería saludando a Vanavé Peronista, con fajos de billetes, regalándole relojes de una marca, no era Rolex, pero una marca muy moderna. Bueno, Patricia Burri esta semana echó toda la cúpula de la gendarmería vinculada con esos seguros que tomó para la gendarmería nacional la empresa de Martínez Sosa. Claro, no funcionó la ruta del dinero acá, la asociación ilícita, pero es una figura que si se termina demostrando por esta coordinación de roles, puede en una de esas ser investigada, ¿no? Y hay más chat, ¿no? Tenemos más chat, sí, para repasar. En este caso, también continúa la charla, el diálogo entre Sosa y Cantero. Sosa le dice, el expresidente en la época de Cristina que me sacó fabricaciones militares y lo mandé al carajo. Y Cantero le responde, ahora Alberto es presidente. No, Cristina, si querés, le recuerdo a Rossi lo de fabricaciones militares, ¿no? Hablando de quién entonces era ministro. Y Sosa le dice, después hablamos. Y continúa Sosa, bueno, me contacto con el presidente de fabricaciones militares por tu contacto y aún no nos nombraron. Y Cantero le dice, cuando termine de almorzar con el jefe, le digo, ¿no? Todo se dialogaba. Está demostrado que es una asociación ilícita. Tenían un jefe, todo. Estaban bien coordinados. O sea, juego de roles. Estaba todo coordinado. O sea, hasta las entradas, salidas. O sea, no hay duda de que esto es una asociación ilícita. Y no hay duda de que sabían que estaban robando. Quieren mover a Arcolini. Por ahora la Cámara dijo que no. Apeló a Alberto con esta cuestión de la amistad, enemistad. Y la Cámara de Casación tiene que decidir si sigue el juez Arcolini en esta investigación, ¿no es cierto? Así es. En este caso estamos hablando del ministro de Defensa, Rossi. Y estamos hablando de Martínez Sosa, que no solamente es la pareja de su secretaria histórica, sino que fue el principal aportante a la campaña electoral de Alberto Fernández y Cristina Kirchner hace cuatro años atrás. Esto es importantísimo, ¿no? Y hay otra cosa también, Agustina, que tiene que ver que en los trascendidos de la negociación que hubo entre Alberto y Fabiola antes de que por la nota de Claudio Saboya en La Nación se desarchivara la denuncia que tenía el juez Ercolini, ahí se hablaba de que Fabiola había pedido 3 millones de dólares. Lo digo, esto es un potencial porque no está... Entonces, generalmente cuando hay un divorcio vincular se hace un pedido que tiene que ver con el patrimonio. Claro. ¿Cómo le pide? Si Alberto Fernández dijo que solamente tiene como bienes una oficina en la avenida Callao. Entonces, obviamente, el pacto de silencio y hay todavía muchos temas ocultos detrás de todo esto. Lo de Rossi, no sabemos si puede ser citado o no declarar. Después me lo contás, Ramiro. Tienen que ser citados todos los que trabajaron atrás de Martínez de Sosa para explicar por qué tomaron esa determinación. Y cómo llegaron ahí. O sea, claramente tiene que pasar eso. Y que no nos sorprenda que vuelvan a aparecer bolsos en un convento. Porque los niveles de plata que estamos hablando en algún lado tiene que estar. Gastársela no creo que tuvieron tiempo. En algún lado tenemos que detectar dónde está ese dinero. Claro. Ya nos pasó en el gobierno anterior del kirchnerismo. No pasaron ni siete meses y están saliendo estos casos. Imagínense lo que falta todavía. Y si falta, faltan más chat. Y vamos a seguir revisándolo. Fíjate, ¿no? Más comunicaciones que ya están en la justicia. Cantero, la secretaria de Alberto Fernández, dice me acaba de decir Cato, es Cato Podis, que fue intendente de San Martín y en este entonces entiendo que era ministro de infraestructura, creo, o del interior. De obras públicas. De obras públicas. Que lo que pediste de corredores viales ya está, le dice Cantero. Que cualquier cosa que lo llames y le dice ¿Ya estás con Alberto? ¿Cómo te fue? Le dice a Sosa, a su marido. Recién salgo. Muy lindo. Nos falta... ¿Qué significa muy lindo, no? Claro. Pero cada vez más reveladores esto, Daniel. Sí, no. Recordemos a la audiencia que el Estado tiene necesidad de tener seguro desde el patrullero que está en la esquina hasta el granadero que está en la puerta. Ese es el negocio. Claro. Meterse de intermediario y cobrar una comisión por asesoramiento. Y acá estamos hablando del tema de los peajes que han quedado administrados por el Estado. Y en este caso es más concreto, porque lo de Rossi es una cosa difusa. Claro. En cuanto a qué pasó. Fue mencionado. Porque fue mencionado. Pero en este caso está diciendo... Cantero está diciendo, sí, ya se ganó... Ya está hecho. El contrato de corredores viales. Fuentes alrededor del juzgado que dirige Ercolini dicen que los elementos son fundamentales. ¿Cómo era la operatoria? ¿Cómo eran los llamados al interior de cada una de las empresas justamente para ubicar Seguros Nación? ¿Qué pensás? Bueno, lo primero que es muy importante es seguir hablando del tema de los seguros, que el caso de violencia que sufrió Fabiola no nos haga olvidar que hay un caso de corrupción que todavía puede haber más gente implicada. Creo que lo de Fabiola ya no hay dudas porque hay demasiadas pruebas. Y en esto lo que estamos descubriendo es que hay mucha gente involucrada. Y lo que tienen que hacer es llamar a declarar y ver cómo esa gente determinó que tenía que ser el bróker. ¿Vos decís que esto está empezando, de algún modo? Por supuesto. Yo en todos estos chats los acabo de ver. No sabía que había tantos nombres, tantas dependencias, tantos organismos. O sea, quiere decir que estaban todos metidos. Porque esto no puede ser... Están en plena instrucción. A parte, cualquier persona con un conocimiento básico de cuestiones seguras sabía que acá había un intermediario. En plena instrucción, Daniel. Y era un amigo de Alberto, aparte. A partir de acá podemos pensar en lo que pasó con el anterior gobierno kirchnerista cuando empezaron a verse cada una de estas cajas, ¿no? Lo que hizo el fiscal Rígolo fue pedir todos los ministerios y empresas del Estado que habían contratado a Martínez Sosa u otros amigos de Alberto Fernández que, como decíamos al principio, es un especialista en el tema seguros. Volvemos por un segundo a lo que fue la declaración de Cristina Fernández de Kirchner esta semana en la causa que investiga el intento de asesinato en su contra. Ella lo que plantea es que la justicia investigó solamente a los autores materiales pero no a quienes estuvieron detrás, es decir, autores intelectuales y financieros. Y allí involucró a varias personas incluyendo a la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Mirá. Uno de los acusados había pedido a un dirigente de extrema derecha que había participado en las marchas de la pandemia junto a otros dirigentes políticos de la derecha que actualmente forman parte del gobierno desde la presidencia, pasando por la ministra de Seguridad, habían pedido que les designara un abogado. Y después esa persona, carro, lo voy a decir con nombre y apellido, fue identificada viajando a Perú con el jefe de gabinete de Gerardo Milman, el diputado Gerardo Milman, cuando era secretario de Seguridad de la entonces ministra, primera etapa macrista seguridad, segunda etapa ahora. de decir, claro, todo tiene que ver con todo. Imagínense la inversa. Imagínense que el atentado hubiera sido contra Mauricio Macri o contra algún sector de la derecha y resulta que aparece un diputado de la cámpora diciendo, lo vamos a matar. ¿Por qué hiciste? Esta es la definición que hace Cristina Fernández de Kirchner. Volviendo al tema de Gerardo Milman, ¿cuál es la información que hay judicialmente, Daniel, sobre eso? Autores intelectuales. Claro. Primero, los que están acusados en este juicio oral donde habló la expresidenta como víctima son la banda de los copitos, que son tres marginales. Obviamente que lo que está probado es que no hay ningún autor intelectual, que no hay ningún financiista detrás de ellos. La jueza Capuchetti y el fiscal Rívolo tomaron más de 300 medidas, descartaron lo de Revolución Federal. Y lo de Milman es muy importante porque recién Infobae publicó que no hay en el teléfono ese famoso testigo de Casablanca, ¿no? Sí, sí. Del bar, del bar frente al Congreso. La famosa pista Casablanca. Donde hemos sido todos. Hemos sido todos. Muy bueno detrás del Congreso. Donde dice que dos días antes del intento de asesinato de Cristina, Jorge Abello, asesor del diputado Klerichi, escucha en otra mesa que Milman dice después del asesinato me voy a la costa. Voy a estar en la costa. Camino a la costa. Bueno, en el peritaje del teléfono, volvemos a los celulares, no aparecen esos mensajes. Versiones conspiranoides, ¿no? Bueno, Abello está acusado en otra causa de falso testimonio por el mismo Milman y no se presenta porque dice que está enfermo. ¿Por qué la idea de autores intelectuales de otras características busca o denuncia que no se investigaron la expresidenta? Porque como ellos viven todo el tiempo haciendo conspiraciones, creen que también hay unas conspiraciones en contra de ellos. Es típico. O sea, te acusa a vos de cosas que hago yo. Entonces, atrás hacen todas esas cosas raras que piensan que hay gente que se une para asesinarla y cuando, como dices, son tres marginales que demostraron no tener ningún tipo de conexión con nadie. O sea, entonces ellas empiezan a trabajar de esa manera para ponerse un lugar de victimización y para ocultar los verdaderos problemas que teníamos los argentinos. Aprovecho que estás hablando, Ramiro, y me quedo con vos porque quiero ver un retweet que hiciste hoy que tiene que ver con algo que había publicado Galperín. Qué bueno es que el emprendedor más importante de la historia argentina pueda expresar libremente por esta red tomando posiciones ideológicas y políticas. Antes el empresariado se tenía que esconder por miedo. Hay un cambio cultural que vino para quedarse. ¿Qué es lo que estás retweeteando acá? ¿Por qué tuiteas esto también? ¿Qué es lo que querías explicar? Primero felicitar a la producción porque fue lo que hice antes de entrar al aire fue tuitear esto. Acá Marcos Galperín, que por supuesto es el emprendedor más exitoso de la historia, a donde llegó el valor de la empresa y cómo empezó Mercado Libre, tomó una posición diciendo miren lo que está generando el capitalismo, miren cómo crece el PBI per cápita. Cuando antes los empresarios, y lo digo también como empresario, teníamos miedo porque cualquier declaración que hacíamos en un medio público o en redes sociales podía ser atacado porque te mandaban a la AFIP, te mandaban a la CNB, al INADI, al Banco Central, a quien sea para ponerte una multa o para hacerte un sobrecontrol simplemente para que te calles. En este nuevo mundo todos pueden hablar y una persona que hizo dinero como Marcos Galperín está orgullosa también de poder dar opiniones. Hablando de un cambio cultural, ¿te referís a esta llamada batalla cultural en ese sentido? Por supuesto, esto es parte de la batalla cultural, que una persona que le haya ido bien en términos económicos no sea mal vista y pueda tener un apoyo enorme en las redes sociales cada vez que hace una opinión sobre un posicionamiento ideológico. Daniel, ¿cómo va a seguir ahora todo? Esta semana va a ser una semana importante en cuanto a declaraciones. Adelantabas también la ampliación de la declaración de Fabiola. Bueno, el jueves, bueno, va a haber estas presentaciones de parte de la abogada de Fabiola. El jueves va a ser la declaración testimonial de María Cantero. Lo van a tener una semana también muy ocupada para los periodistas porque el miércoles la audiencia pública por el pliego del juez Ariel Lijo para la corte. Ah, claro. En el Senado. El miércoles también va a ir el ministro de Defensa, es una premisa que acabo de publicar en Clarín, para defender la reforma de la Ley de Seguridad Interior y permitir que los militares participen en la lucha contra el terrorismo. Así que vamos a estar muy ocupados. ¿Y qué puede pasar con eso? ¿Qué es un tema de fondo para la seguridad? Bueno, según mis fuentes, el jefe del ejército pidió que modifiquen ese proyecto porque dicen que no está claro cómo va a ser, quién va a decidir cómo combatir al terrorismo y que las Fuerzas Armadas no están preparadas para fuerzas... Correcto. Bueno, hay opiniones de López Murphy y Jaume Arena que se van a conocer. Muchas gracias, Daniel. Gracias por venir y gracias, Ramiro.